Ya que estamos hablando de remakes innecesarios en muchas ocasiones, Sony está preparando todo un manojo de refritos. Ya se hizo como si fuera la primera vez y ahora toca turno a la boda de mi mejor amigo. En ella, Ana Cerradilla es la protagonista, Carlos Ferro, Miguel Ángel Silvestre, Natasha Dupeirón y Mónica Huarte son parte del elenco. Esta última, Mónica, interpreta a una de las primas coquetonas del filme y ahora son regias y busca nombre. No les cuento más, esto dice así. En 1997 se estrenó la boda de mi mejor amigo, una comedia que posicionó a Julia Roberts como la estrella más grande de Hollywood y le dio la bienvenida a las grandes ligas a la en ese entonces no tan popular Camerón Díaz. Su costo fue de 38 millones de dólares y recaudó más de 300 millones alrededor del mundo. Es considerada como una de las mejores comedias románticas de los últimos 20 años. Con esto en mente, Sony Pictures planea la adaptación mexicana de tan famosa película, razón por la cual los llevamos al rodaje de la boda de mi mejor amigo. Lo primero que salió de la película fue una foto del actor español Miguel Ángel Silvestre anunciando que se avecina una boda y que están preparando los ensayos. En seguida su compañero Carlos Ferro pone una foto previa al rodaje donde podemos ver a Miguel Ángel, Ana Serradilla y Natasha Dupeirón. El post dice, ¿Quién se va a casar? Y mariposas en el estómago de nervios. Hasta este momento desconocemos qué personajes interpretarán. Descubrimos que Celso García, el realizador de La Delgada Línea Amarilla, será el director de este remake gracias al posteo que hizo en Instagram. Intuimos que la icónica escena de I Say A Little Pray For You estará en esta versión por esta imagen en un gran restaurante donde están todos filmando. Por fin, gracias a esta fotografía descubrimos que Ana Serradilla interpretará el personaje de Julia, que hizo Julia Roberts. Natasha a Pamela, Cameron Díaz le interpretó y se llamaba Kimmy. El shock más grande es que Miguel Ángel Silvestre interpretará a Jorge, o sea, George, el mejor amigo gay de la protagonista que Rupert Everett inmortalizó. Por lo que Carlos Ferro es Manuel, el mejor amigo por el que peleará Julia. Ahora sí, el momento más esperado. Corte y queda los lleva al rodaje de una escena muy importante, pero primero... Hola, les mando un beso. Yo soy Mónica Huarty y estamos en medio del rodaje de la boda de mi mejor amigo. Vean cómo están montando todo para filmar algo que parece un gran banquete. ¿Qué será? Están a minutos de gritar acción. ¿Ya saben de qué escena se trata? ¡Correcto! Es la escena en la que una de las primas solteronas se queda con la lengua pegada en la escultura de hielo de Miguel Ángel Desnudo en esa parte tan peculiar. ¡Wow! Ya la queremos ver. También fuimos al camper de maquillaje y peinado. Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de la boda de mi mejor amigo, pero se espera sea a principio de 2019. ¿Ustedes están listos para asistir a la boda? Con imágenes de Adrián Ruiz para Imagen Informo, Enrique Solorzano.